¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. ¿Se acuerdan cuando fuimos al stand de Segway en Las Vegas? Segway es esta empresa que vende sistemas personales de transporte. Los que no han visto el video, aquí les va a aparecer el link. El hecho es que ahí conseguí un buen precio por este ES1. Me dieron un buen descuento. Ayer ya llegó por FedEx. La verdad es que yo no soy fan de los unboxings porque todo, cuando es nuevo, pues está maravilloso. Lo que quiero hacer es un video dentro de uno o dos meses más, ya que lo haya usado bien y que sepa qué funciona, qué pros y qué contras, para que ustedes puedan tomar una decisión si se compran un scooter de otra marca o este, ahorita con tantos problemas de gasolina, pues por lo menos esto resuelve la manera de cómo nos podemos transportar. Entonces, sin hacerlos perder más su tiempo, vámonos a abrir el Segway ES1. Vénganse. Pues viene con un manual, muchos libritos. Tiene esta tapadera y aquí tiene este cable que seguramente se conecta con el manubrio, que por aquí debe de estar, sí, porque aquí dice pull out, o sea, que esto se lo debes de quitar. Aquí está el manubrio. Bueno, perfecto. Tiene un foquito LED y un display y esto. No estoy seguro si estos nudos que tienen aquí hay que quitarlos o dejarlos. Déjenme leer el instructivo. No dice nada acerca de los nudos que traen los cables. Paso uno, desdóblalo. Paso dos, se pone el manubrio y los tornillos, pero no dice nada. Los vamos a dejar así como están. No me lo van a creer, pero después de 10 minutos me di cuenta que estaban aquí. Como pueden ver es muy fácil de armar. No puedo hacer un review todavía de él porque no lo he usado. Lo que falta es ponerlo a cargar. El cargador, la verdad, me llama la atención que es muy, muy pequeño. Parece de laptop. Lo voy a poner a cargar. Tengo que bajar la aplicación porque lo puedes activar o desactivar desde tu teléfono. Parece que va a estar muy interesante. El review lo voy a hacer ya que lo use un tiempo porque así simplemente les puedo decir que está muy bonito, que está muy padre y que es el juguete de moda. Fuera de eso, no tengo más información. Verás que ofrecerles. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo.